Si se habla de Michoacán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras no hay hombres que sean cobardes A esos hombres de la sierra, lo mejor es no buscarles Año con año el gobierno, quema muchos sembradíos Pero ellos como si nada, no les da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo otro Gracias por ver el video